¿Qué tal banda de Cuernavaca? Después de 6 años del concepto Madness Café finalmente regresamos para celebrar con todos ustedes el año 6 del concepto Madness Café el evento de música electrónica más importante de México así que no falten este evento va a ser en el Essenza Lounge Bar nos vemos ahí en Cuernavaca el concepto Madness Café celebrando el año 6 Madness Café año 6 Madness Café